Piso 22 del edificio Diego Portales, reunión de la Junta Militar de Gobierno. El comandante en jefe de la FACH, Gustavo Lig, toma la palabra. Avanza el otoño del 78 y el ambiente es de máxima tensión. Y no abrazo, yo he dicho, que no la... Todo quedó registrado en grabaciones que permanecieron ocultas durante más de 40 años. Pinochet, el y el mendocista, el borrachín de Merida. Él necesitaba dejar constancia de cuál era su postura. Habían organizado un golpe de Estado contra Pinochet. Uno no debía tener que salir. Y era un año decisivo para Chile, que estaba a punto de ir a una guerra con Argentina. Pinochet, cuando tuve que decir Chile o yo, yo creo que pensó más en él que en Chile. La siempre compleja relación entre Augusto Pinochet y Gustavo Lig había entrado en una fase terminal. Pinochet envidiaba el liderazgo que tenía Gustavo Lig en la Fuerza Aérea. Y el jefe de la Fuerza Aérea tomó la determinación de grabar todo lo que se decía en las reuniones de la Junta. No se ha acabado Augusto porque se reemplazó por otro organismo. Se reestructuró, se reestructuró. La vida no se alzó en esta vez, se tiró en la Fuerza Aérea. Tú mismo Augusto, ¿con qué cartas llegarías a los Estados Unidos con la ley de Estados Unidos? No, Augusto, ¿qué no se trata? Eso es en la cara de Chile. Mi conciencia me dice que no podemos seguir aquí con este gobierno de fuerza violenta, de interrumpos de Estados Unidos, de violentos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede gobernar con tranquilidad? Terminaba el año 77 y el debate giraba en torno al eventual levantamiento del Estado de Sitio, vigente en el país desde el 11 de septiembre del 73. Pero Augusto, si afuera el toque de aquí hay Estado de Sitio, es el principal enemigo que es en el mundo. Y el hecho de que se lleven los detenidos a estos álamos, a cuatro álamos, no se yo, no lo imagino afuera. ¿Qué es el apretón, Pablo? ¿Está bien? ¿Qué revienta que pasa? Pero sí, sí que revienta que pasa, Pablo. ¿Qué es la cuestión de que no haya estado? Es que el apretón grande ya lo dimos, Augusto. Ahora tenemos que saber explotar el éxito, pero no cerrando las puertas y ir a una segunda guerra. Lee no era tan partidario de la dictadura, por decirlo así. Mientras que vino Che, era aquí soy yo y Chile. Primero vengo yo y después viene Chile, como en el cuarto lugar. En esa época, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ya había condenado a la Junta Militar. Con informes lapidarios sobre tortura, violencia física y sexual, detenciones ilegales, crímenes y desaparición forzada de personas. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿A dónde es este semana? La última semana. Como que se sintieron que no hay tabacidio, no hay dinero, no hay lo que quieran. Y entonces como que... Es un desplazgo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es este un estautito, tío? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Cómo es? 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 ¿Qué es? ¿Demostramos, Augusto, nuestra buena intención? La gente sabe, tal vez, igual. Sin ponerte que se va a levantar el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Qué pasa no la tengo, tal vez? ¿Es que se olvidan que hay una zona de Estado americano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por primera vez aparece la figura del entonces temido Jefe de la Dina en un registro de audio de la Junta Militar. Manuel Contreras, desde la DINA, predispuso a Pinochet Contralí por los resultados que había tenido a partir del año 75 el Comando Conjunto, cuyo resultado en cuanto a información de la juventud excomunista y del Partido Comunista era mucho más amplia que la que había recabado la DINA hasta ese momento. El Comando Conjunto era una organización clandestina surgida a la Fuerza Aérea y que se dedicaba al exterminio de opositores. Es en la Fuerza Aérea también donde la represión de los aparatos de inteligencia y pro-golpistas de la Fuerza Aérea son más duros con su propia gente. Creo que el ejemplo por antonomasia de esto es el asesinato del general Bachelet. Mire, él fue muy duro en un comienzo. Tremendo, muy duro. Después de tres años de soportar el cáncer marxista, está dispuesto a estiparlo hasta las últimas consecuencias. Fue muy duro al comienzo, pero yo creo que no quería seguir prolongando la cosa años. Como si quería Pinochet, porque Pinochet, yo quería que pensaba Pinochet y Chile. En este momento Chile es sinónimo de violación. Entonces tenemos que hacer algo. Si la cosa no es tan fácil a futuro, si es con la energía y con las bayonetas y con los tanques, no vamos a atacar a nadie. En el momento en que nos aprieten con votos. Violaciones a los derechos humanos que tenían como consecuencia una fuerte presión internacional en contra de Chile. Yo creo que él sabía. Probablemente conocía los resultados que le entregaron. Este tipo se suicidó, este tipo trató de arrancar. Este tipo creo que cuando se empezó a enterar de los detalles, de cómo fueron las torturas en el comando conjunto, en el AGA. O sea, incluso a la propia gente de la FASHA, no le debe haber gustado nada. Se lo sabía, pues la Fuerza Aera tiene un servicio de inteligencia y participó al principio, antes que Contreras, si era el dueño de la DINA. Participó en la DINA y participó en la represión dura de los primeros meses o primer año o dos años. La Fuerza Aera, participó con todas ganas. Además, la situación limítrofe con Argentina se hacía cada vez más insostenible. En medio de la tensión estaba la disputa, a estas alturas ya indisimulable, entre Ligue y Pinochet. Era tal el odio que había de hoy y la rivalidad entre Pinochet y Ligue, que uno los dos iba a tener que salir. Y en ese caso, Pinochet tenía mucho más posibilidad de seguir él. Ligue creía que Pinochet no se iba a acceder a pedirle la renuncia, porque eso significaba descabezar a las Fuerzas Aéreas. En vísperas de una guerra, en que ya éramos más débiles, era un problema para el país. No digo que los argentinos nos derrotaran así en forma lapidaria, pero sí lo más probable era que Chile sufriera mucho. La hoja de ruta diseñada por Pinochet y su gente era otro motivo de conflicto con Gustavo Ligue. Cuando Ligue se entera, a comienzos de año, de que Pinochet va a convocar un plebiscito para echar a andar un nuevo periodo institucional que iba a llegar probablemente hasta la mitad de los 90, el tipo ya ahí se para en dos patas y dice, no, nosotros nunca acordamos de esto. Ligue se oponía tajentemente a que esto siguiera, tal es así que prepara un golpe, un levantamiento de la Fuerza Aérea, que tiene incluso hasta fecha, se iba a efectuar el primero de mayo del año 78. Y el día justo cuando ya está todo caminando, en la mañana, varios generales, yo te diría, la mayoría del cuerpo general y de la Fuerza Aérea, dice, no, 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 paremos, porque aquí no va a haber enfrentamiento con civiles ni con escaramuzas, acá va a haber una guerra civil en serio. Diferencias con Pinochet que quedaron registradas en decenas de cintas de audio y que la familia del fallecido Gustavo Ligue decidió hacer públicas. Principalmente lo que lo molestó desde el principio fue que se dio cuenta de que esto no era una cosa corta como él pensó desde el principio. Esa no era la idea de Pinochet, Pinochet quería una cosa mucho más larga y él no estaba de acuerdo con eso. Ni la casi guerra con Argentina, ni el inexorable descabezamiento de la Fuerza Aérea fueron impedimento para finalmente sacar a Ligue de la Junta Militar. Cuando tuvo que elegir entre una guerra con Argentina y liquidar a su enemigo Ligue y afirmarse él como presidente de la República, prácticamente único aquí en Chile y mandamás único aquí en Chile, ¿no es cierto? Optó por eso y le pidió la renuncia a Ligue. El problema está que lo hizo a costa de la seguridad nacional chilena. Él pataleó todo lo que pudo, pero jamás pensó en un enfrentamiento entre camaradas. Enfrentamiento armado, me lo espero. Nunca, nunca estuvo en su pensamiento. La verdad es que se sintió liberado desde que no podía influir en las decisiones. Tampoco quería seguir participando en las responsabilidades que iba a significar continuar adentro. Se nos viene encima todo el mundo a nosotros. Y lo que más me gusta en este momento a mí es ver la tormenta que la tenemos a la vista. Mientras mejor conozcamos esas historias, con la mayor cantidad de detalles, nos va a permitir a nosotros y a las generaciones que vienen reconocer los indicios de que algo similar puede estar ocurriendo en algún momento. De afuera a gusto nos van a cortar el oxígeno, el gas, la comida. O nos vamos al gacho. Todo se va al país al gacho. Audios secretos del general Gustavo Ligue. Material inédito que sirve para reconstruir la historia ya no tan oculta de la dictadura. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias